superhéroes de la vida real un movimiento de voluntarios y vigilantes dispuestos a trabajar juntos para hacer de este mundo algo mejor al menos esa era la premisa inicial pero qué pasa cuando estos héroes se pasan de largo lo esencial pues tenemos catástrofes conflictos y escándalos yo soy night dead líder del sindicato de justicia y antes de comenzar el vídeo quiero recordarles un par de puntos primero que nada esto no es tirar mierdas no es venganza esta es información útil para evitar ser embaucados por farsantes y peligros dentro de la comunidad rlch hablando de la comunidad les ordeno que tengan más criterio y conciencia antes de apoyar cuentas o contenido pues hay bastantes cuentas que se hacen llamar héroes por ejemplo hay cuentas llenas de redibujos con avatares o personajes originales hay cuentas llenas de imágenes de kickass o el hombre araña hay cuentas que se ponen las letras rlsh pero ninguna de las cuentas dentro de esas categorías son héroes no lo son así que tengan cuidado con quienes se ponen en contacto más el sindicato siempre estará aquí a la luz mi deber es sacar la verdad a la luz mi deber es hacer justicia terminada la introducción vayamos a lo que tiene esta comunidad por ofrecer les advierto no todo es como lo pintan rlsh méxico es una página de grupo que afirma ser la representación de los rlsh en mi nación méxico y no no son una organización ligada al gobierno así como el sindicato de justicia tampoco estamos afiliados con ningún gobierno y no yo no le puse nombre así al grupo yo no lo creé así que rlsh méxico son un grupo de varios voluntarios de la ciudad de méxico en la capital del país sus acciones son muy especulativas sólo se les va a hablar frente a cámara sobre lo que es ser un héroe pero no podemos ver más allá de sus habladurías algunos contactos me mencionan que están presentes en marchas para ayudar en medida de lo posible así que realmente son palabras o quizá no en fin son un grupo sin un objetivo ni hazañas pero no me sorprende ya que generalmente así son los rlsh de esa ciudad ojo no todos pero generalmente sí y a lo largo de un par de pocos años este grupo se junta a hacer cosplay de personajes de marvel y dc comics algunos alias originales en uno que otro de sus integrantes todo tranquilo hasta que en un punto un miembro de ese grupo que manejaba el alias de night wing se mete al sindicato de justicia y en su primera impresión fue bastante decente mencionaba estar aprendiendo conocimientos médicos y de combate en un cierto punto se quedó inactivo y tuve que sacarlo del sindicato meses más adelante night wing regresa con una aparente urgencia mira viejo la cual night wing nos pedía bastante dar a conocer una noticia dentro de la comunidad y publicarla en todas nuestras redes cuanto antes cosa que a golem y a mí nos pareció un tanto inusual así que nos entrascamos en una investigación presuntamente la noticia dictaba que un integrante del otro grupo donde pertenecía night wing relax mexico alguien había expuesto la verdad del vecino amigable hombre araña golem y yo proseguimos a analizar las pruebas y los involucrados el caso desde perspectiva general trata de que supuestamente este miembro había acosado a través de redes sociales a una chica menor de edad analizamos y examinamos las cuentas al parecer la cuenta de la víctima estaba vacía y fue creada hace apenas dos días al igual que la cuenta falsa del vecino amigable por lo que sospechamos que todo esto fue un teatro armado al terminar las pruebas de la acusación notamos algo entre ellas se encontraba una captura de whatsapp del grupo de relash mexico así que era una pista clave los sospechosos se reducían a la lista de miembros de ese grupo y descartando a los que se veían como contactos fuera de la perspectiva el culpable era claro golem habló con todos los integrantes del equipo no sé exactamente lo que dijeron pero golem hizo llegar a mi información por ejemplo me reveló que nightwing ya tenía expedientes en la cárcel por qué se estarán preguntando y lamentablemente fue por la misma fantasía super heroica de la que siempre les hablo al parecer nightwing en sus inicios salía a patrullar con una espada y por lo que tengo entendido pudo haber herido de forma letal a alguien sea criminal o no pero fue detenido por la policía lo cual en caso del vecino amigable además de tener con qué defenderse en caso de demandar por difamación la realidad y como muchos ya han atado cabos el culpable de todo esto fue nightwing nightwing sea la razón por la que sea él mismo creó ambas cuentas la del vecino amigable acosador y la de la supuesta víctima todo para manchar la imagen y difamar a su ex compañero y amigo de equipo esto es muy patético y miserable y lamentablemente no es un caso aislado se da muy seguido en la comunidad la falsedad se nota cuando vecino amigable habla de forma muy caricaturesca y la víctima menciona cosas que ni siquiera se supone que debería saber el hecho de que nightwing quisiera usar al sindicato para que lo publicara y solamente se haya unido con esa intención querer usarnos como un altavoz es patético, miserable querer hacer el mayor ruido y querer hundir lo más posible a su amigo y compañero de patrullajes siendo todo una farsa pero no contaba con mi astucia así que yo declaro culpable a nightwing y declaro inocente al vecino amigable hombre araña me gustaría ser un juez real y encerrar a nightwing pero lamento decirles que por lo que me comenta golem nightwing sigue libre así que tengan cuidado en las calles de ciudad de mexico y aunque deje ese alias y aunque se quiera esconder no le hagan caso a cuentas que intenten atacar tirar odio o difamar a los verdaderos héroes de la vida real la verdad no he notado actividad o seriedad en ese grupo y lo más relevante fue el caso que acabamos de exponer la verdad puedo declarar a este grupo como muerto debido al posible ataque de nightwing y sus compañeros lamento que ser lamento tener que ser el que da esta clase de noticias pero es mi deber sacar la verdad a la luz así que cualquiera que cometa mal no se salvará de mí porque yo soy la justicia chau eh go i i e so i i i i i i i